Michoacán, tú sí tienes de qué presumir. Una nueva serie donde recorreremos los diferentes destinos turísticos de nuestro estado. Adéntrate y diviértete con nosotros en esta aventura. Michoacán, el alma de México. No, 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 ¿por qué no hacen esto? No, 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 ya, ya. ¡Mamá! Bienvenidos a su programa Michoacán, tú sí tienes de qué presumir. Y después de haber estado en lugares maravillosos como Sin Sun San, sus yacatas, Santa Clara del Cobre, las tortas de tostada, deliciosas cocineras tradicionales, la costa, las tortugas, ese fenómeno natural. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? ¿Y qué? ¿Qué vamos a ver ahora, Liber? El día de hoy nos encontramos, Andy, en Ciudad Hidalgo. Se encuentra a sólo una hora y media de la capital del estado y a dos horas y media del DF, súper cerca. Y bueno, déjenme les cuento que esta ciudad tiene 400 años de antigüedad. Antes se llamaba Tajimaroa, que significa lugar de carpinteros. Y vamos a conocer qué podemos ver en Ciudad Hidalgo. Yo quiero hacer tirolesa. Yo tengo muchas ganas de cuatrimotos, que ya oí por ahí que hay muchas cuatrimotos. Entonces yo quiero aprovechar que hay unas grutas que dijeron que están increíbles. Yo también quiero conocerlas. Y por supuesto invitar a la gente que visite nuestra página www.visitmichocan.com.mx en Twitter, Facebook, en todos lados. Síganos, síganos, ¿no, amiga? Y bienvenidos al País de la Monarca. Ciudad Hidalgo es un pueblo ubicado entre montañas. Por mucho tiempo, el pueblo Tomí, de origen chichimeca, se asentó en esta ciudad. Estoy muy contento aquí con las grutas. Vean qué guapas las grutas. Muy cómico, tú has de ser muy inteligente. Estamos en las grutas de Ciranda, a 10 kilómetros de... Ya ves, las grutas de Ciranda. A solo 10 kilómetros de Ciudad Hidalgo. Las grutas de Ciranda se dividen en dos cuevas. Una es hogar de 19 especies distintas de murciélagos. Varias de ellas están en peligro de extinción. La otra está abierta al público. En el recorrido de 300 metros se observan fósiles vegetales y figuras caprichosas formadas por la sedimentación calcárea. Las grutas son un lugar que no te puedes perder al visitar Ciudad Hidalgo. La verdad es que yo sí tengo un poquito de miedo. Estamos aterrados aquí con los murciélagos, la oscuridad. No, no es cierto. No, yo sí. Trificado el otro. Lo bueno es que es el hombre. Yo estoy emocionadísima de ver lo increíble que son estas grutas. Nos están contando que en la parte de atrás hay un secreto, amigos. Encontramos unas argollas donde apresaban a mucha gente en la época de la Revolución. Imagínate, amiga, toda la vibra que hay aquí. Pero está impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Estamos en el restaurante Trucha El Rosal. ¿Y qué vamos a preparar, Robert? Una trucha deliciosa, trucha arcoiris, que va a ser a la talla, ¿verdad, María? Platícanos cómo vamos y qué tenemos que hacer. Para hacer el procedimiento, primero tenemos que poner una poquita de mantequilla en el papel aluminio. Yo te quiero ayudar, ¿eh? Ok. Le ponemos la mantequilla. Ahora le pones la salsa que tú gustes. No, no, pica el chile guantillo. Mira qué tal. Mira qué tal. No, hombre, yo. ¿Quieres que te pique a mí? Sí. Ay, qué chistoso, ¿verdad? Ay, qué bonita trucha. ¿Cómo está? Mie, 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 mie. Vámonos. Vámonos. Raúl, ¿qué? ¿Más salsa? Más, más. Me hizo la boca, María. Sí, queda muy rica. Adiós. Adiós. Ay, el pescadillo. Para que no vea lo que le vamos a hacer. Sí. ¿Cómo no la vamos a comer? Ay, qué rico. Además, todo fresco. A ver, ¿nos puedes decir rápido los ingredientes de esta salsa? Es chile guajillo de lancho, lo pones a cocer y luego lo moles con sal y ajo. Uy. No, 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 no. Si quieres, ya prepárala tú, ¿eh? Digo. A ver, Robert, no hay nada como unas manos femeninas para hacerla comer con tus tochadas. Yo la quería preparar, pero no. Y como se la va a comer nuestro amigo Roberto Molina, pues. Tiene que quedar. Y Roger, y Fer, y Raúl, y todos. Y Liber. Se me está olvidando. ¿Quién sabe dónde es el Liber? Yo creo que se cayó. ¿Cómo se envuelve? ¿De alguna manera en especial? Raulito, ¿te te antoja, Raulito? ¿Te te antoja? Tus lagos azules, tus llanos dorados, esa tierra linda. A ver. Eso yo, bueno, ya tú, ya acá va tú, Andrea. Ya, no te preocupes. Es mi programa. No, sí, está bien. Ya, tú acaba. ¿Dónde yo nací? ¡Wow! Este lugar tiene una pista para cuatrimotos. Increíble. En el camino, podemos apreciar un hermoso escenario natural con vistas a la presa Mata de Pinos. Un lugar de actividades ecoturísticas divertido, cómodo, barato y muy cerca del centro de Ciudad Hidalgo. ¡Wow! Les voy a enseñar esta taza monolítica de piedra volcánica que data de la época de los Purépechas. En aquel entonces se usaba como fuente pública. ¿Y sabes qué, Libé? La llenaban del mejor vino, de los mejores destilados de agave y la repartían en grandes banquetes. Hoy es una pila bautismal. Nos encontramos en el Templo del Señor San José. Antes fue un convento del siglo XVI, Robé. Además, don Miguel Hidalgo fue cura de esta parroquia. Así que, ¿vamos a conocerlo un poquito, les late? En el Templo de San José resalta su bellísima cruz atrial. En el centro tiene un disco de obsidiana. ¿Pueden creer que en este templo ofició misas el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla? Y seguimos en el Templo de San José. Y quiero que conozcan estos pasillos en donde Miguel Hidalgo venía a relajarse un poco y a leer sobre su autor favorito, Moliad. El exconvento se caracteriza por su alto grado de conservación. Fue habitado por franciscanos y su construcción data del año 1535. La tirolesa del Centro Recreativo El Llano mide 212 metros de longitud. ¡Yo me voy a aventar! ¡Liber! ¡Seguimos nosotras! ¿Estás lista? ¡Qué divertido! ¡Sigo yo! ¡Venga! Después de la emoción en la tirolesa, visitamos el Benadario. Nos dieron un recorrido donde pudimos ver decenas de venados. Este lugar cuenta con acogedoras y cómodas cabañas, ideales para pasar un fin de semana con la familia y los amigos. Hemos llegado a Los Azufres. Déjenme les cuento, amigos, que se encuentra a sólo 20 kilómetros del centro de Ciudad Hidalgo y esta agua tan deliciosa que estamos sintiendo en nuestros pies es la de Laguna Larga. Porque aquí hay 20 manantiales de agua azufrosa y dos lagunas. Es impresionante. Además, vean esta vista, el color del agua. Tienes que venir. ¿Y si es de azufre? Pues mi nariz no sufre. La verdad es que déjame decirte que lo que, Raúl, que fue un chiste de una película que me acordé ya. En este maravilloso lugar enclavado en las montañas, encontramos un paraíso con albercas y cabañas rodeado de grandes espacios verdes y bosques de pinos. Al sur de Ciudad Hidalgo se localiza un corredor turístico que abarca tres grandes y bellísimas presas, Mata de Pinos, Sabaneta y Pucuato. ¡Gracias! A ver, ¿por qué todavía no están listas, amiga? ¡Jaúl! ¡No, no! A ver, Líber, ¿por qué todavía no estás lista, Líber? ¿Por qué tú tampoco estás listo, Raúl? Yo ya estoy listo. ¡Claro que no! ¡Ups! O sea, ¿sabes qué, amiga? Es que esto es una injusticia de la vida. ¿Por qué no se tiene que maquillar, peinar, que la crema para el cabello? Ustedes me entienden, chicas. Ustedes me entienden. ¡Es justa esta instrucción! ¡Son unos comploteros! ¿No, qué es eso, libertad? ¿Qué es comploteros? Pues que están creando estrategias para venir y grabar cuando no estamos arregladas. No, la cosa es que no están listos, Raúlito. No manches, yo creo que ya nos tenemos que ir porque ya es bien tarde y ustedes... No, 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 ya. Nosotros ya vamos a desayunar porque quiero... Quedamos a las nueve abajo, ya váyanse que nos quedan veinte minutos. Son cinco a las nueve y todavía no están listas, qué barbaridad. Vámonos, Raúlito. Yo no voy a estar aquí... Aquí... Qué bárbaras de veras. Vámonos. Nos estamos acercando a Quinta Los Azufres. Se localiza a 24 kilómetros desde la entrada a Ciudad Hidalgo. Al llegar, nos llevamos una sorpresa. Encontramos un espacio confortable, ideal para el descanso, el encuentro contigo mismo y en armonía con la naturaleza. Es un espacio acogedor rodeado de bosques. Sus cabañas tienen chimeneas, sala de estar, terraza y un jacuzzi. Mejor vamos a ver qué tal están los cuartos. Líber, ¿nos queda tanto por conocer? ¿Ah, sí? ¿Muy valientes? Ahora va mi venganza. Las voy a aventar a las dos. No me importa tener que perseguirlas. Robé, ¿eras delfín, morza, ballena o qué? Una de las actividades obligadas en Ciudad Hidalgo es detenerse a saborear una nieve de pasta. Su secreto está en los ingredientes y en su elaboración artesanal. Leche, azúcar, canela y vainilla son los ingredientes principales que hacen de la nieve de pasta algo delicioso. Se revuelve con una pala de madera hasta que se obtiene una consistencia pastosa, evitando que se hagan cristales helados. Por generaciones, en esta ciudad se ha dedicado a la creación de la nieve. ¿Alguien dijo nieve? ¡Yo quiero! ¡Esta bolita va para ti, amiga! ¡Mmm, deliciosa! Llegamos a un delicioso balneario en Los Azufres. Es un paraíso en las montañas. Estos cenadores me gustan para venir con mi familia. Cuenta con cabañas acompañadas de sus albercas de aguas termales. Tienen propiedades que ayudan al visitante a relajarse y recuperar las energías perdidas por el estrés. Estamos disfrutando de las cinco albercas que nos ofrece el balneario Eréndira. Y les cuento que tienen unos precios súper accesibles. Imagínense, pasar el fin de semana con tus amigos, la noche, ¿en cuánto te sale? ¿En cuánto, cuánto, cuánto? Para cuatro personas, $1,500 pesos. Es un precio muy accesible. Te puedes venir, tomarte unos refresquitos, un jugo, unos coctelitos y disfrutar aquí de los azufres. Y precisamente déjame decirte que estas cinco albercas son de diferente temperatura. Aquí nos recomiendan meternos desde la más templada hasta la más caliente que es de aproximadamente 40 centígrados. Centígrados, ya se me iba. Y 40 centímetros a mí porque está chiquita. Pero también es muy recomendable no estar más de 15 minutos porque es muy peligroso. Te mareas, te puedes llegar a caer como el Iber. Entonces es peligroso. Entonces yo les recomiendo no estar tanto tiempo. Pero además les quiero compartir y a ustedes también un dato que me dijo mi amigo Roberto Molina. Estas albercas, por ser termales y calientitas, ayudan a la infertilidad. Está increíble. Entonces, ya sabe. Venga aquí a los azufres. Estamos en el spa natural Los Azufres y me encuentro con Luis González. Él es el encargado de este lugar. Luis, coméntanos en qué consiste el tratamiento del barro. Aquí el tratamiento del barro consiste en la terapia aquí en el baño de lodo, el charquito que tenemos acá. Aquí duran un rato en el agua, el tiempo que quieran, al salirse se untan su lodo. Ya que se lo hayan untado, se espera a la gente a que se seque el lodo en su cuerpo y pasamos a los temas cales. El lodo sirve para limpiar su piel, todas las impurezas como barros, espinillas, paño, un dolor muscular, cicatrices, heridas, rehabilitas, células muertas. Todo esto sirve especialmente como esfoliante. El barro tiene minerales como caulín, magnesio, zinc, potasio, azufre y silicio. El caulín es el que viene en toda la medicina, como el melos, el copetate. Hacen desde parabrisas de carros, muchos cosméticos, cerámica, bastantes cosas. En este lugar hay cráteres donde se puede observar el lodo a punto de ebullición. Yo aprovecho que estamos aquí para untarme barro en todo el cuerpo. Voy a quedar muy, muy suave y sano de mi piel, sobre todo en mis piernas. Es muy valioso por las propiedades que tiene. Se usa en mascarillas faciales y corporales. El segundo paso del tratamiento en el spa son los vapores de temazcal natural. ¿Qué tal se siente, amigo? Está bien, padre. Está bien, a gusto. Y después de que pasamos al temazcal, ¿ya es relajarnos y cambiarnos? Sí, pasan primero al vapor con el lodo puesto. Ya en el vapor son los 10 minutos. Ahí es donde se desintoxica el cuerpo, se limpian lo que son sus vías respiratorias. De ahí pasan a lo que es el manantial. El agua termal. Ahí ya todo es... El vapor sirve para limpiar las vías respiratorias, abre poros, elimina toxinas. El agua termal para dolores de hueso, reumatismo, artritis, desinflame indestinos, disminuye golpes internos. Todo esto es un tratamiento natural. Nosotras no nos quedamos atrás, amiga. Yo no me pierdo de la exfoliación con lodo termal volcánico y el vapor del temazcal natural. Y ahora a limpiarnos en los manantiales de aguas azufradas totalmente naturales, únicos en la región. Ok, me estabas comentando que todo natural y además de los pozos está saliendo el vapor totalmente de la tierra. ¿Y cuánto cuesta la entrada? La entrada le cuesta 60 pesos por persona y 30 a los niños. ¿Y te incluye todo? Todo, exactamente todo incluye. Oye, Oliver, yo ya quiero, quiero una exfoliadita. ¿Y qué creen? Mira nada más allá atrás. ¿Quién es el que ya empezó a sacar el barro de este laguito? Ya se lo está untando. ¡Qué guapo, amigo! ¡Qué escultural! Ahora sí te ves escultural. Lo que estamos viendo es el proceso de la elaboración de la fruta en conserva. Un postre delicioso que tiene que probar en Ciudad Hidalgo. ¿Puedes creer que desde 1512 ya existía la costumbre entre los chichimecas y tarascos de obsequiar al visitante capolines en mielados? Además, era tradición hacer conservas caseras para preservar las frutas y verduras y así poder consumirlas en los meses de invierno. Esta costumbre todavía existe. Hoy en día son muchas familias las que mantienen vigente esta actividad. Y en Semana Santa se lleva a cabo la Feria de la Conserva, donde el visitante puede disfrutar una variedad de mielados. Calabaza, higo, camote, durazno, nopal... Todo esto, hecho siempre con la receta familiar tradicional. No me puedo ir sin llevarle un poco de estas delicias a mi familia y amigos. ¿Qué te parecería comernos una torta de cola? No, ¿cómo crees? Yo no puedo llevarles eso, me regresan. Ay, amigo, es una torta rellena de conserva. ¡Es deliciosa! O si prefieres, puedes llevarles una canasta de barro llena de las diversas frutas en conserva que elaboran en la región. ¡Perfecto! Me llevaré una canasta y las ganas de regresar muy pronto a la bellísima ciudad de Hidalgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!